Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todos, cumpleaños feliz Desde el día que naciste, ha sido siempre y verás Una dicha para todos, tenés la felicidad Con fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar Unidos a tu familia, todos vamos a cantar Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te desean tus amigos de los mis Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te desean tus amigos de los mis Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños Te desean tus amigos de los mis Venimos para alegrarte, para hacerte muy feliz Unidas a tanta dicha, feliz y tarde a mí Después con mucha alegría, vamos juntos a jugar Y cuando sufren tus velas, todos vamos a cantar Cumpleaños, 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 cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz! ¡Que deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué chicos tan estupendos! ¡Qué chicos tan estupendos! ¡Qué chicos tan estupendos! ¡Vamos unos a mirar! ¡Chi, chin, 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 Chin! Con todos sus chinitos de ojos razonaditos ¡Que no tiran así! ¡Carte! Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Nazarón y Volga, Volga El frío hará, no importará Con un bosque ¡Chin, chin! ¡Olé! ¡España! Por toda la alegría, brindamos cada día Con un mundo mejor ¡Salud! ¡Olé! El frío se canta así ¡Olé! ¡Olé! Corre con baile para ti ¡Olé! ¡Chin, chin en Alemania! Con ritmo deportista, dinámico y artista También se brinda así ¡Rosi! ¡Uuuh! Oh, fírala, 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 a su fin. Chin, chin en Medio Oriente, con la parasitemia, si salen te dan premio, y te dirán así, ¡Sale! El desierto por camellos, es un sitio muy, muy bello, yo me siento un gran falla, ¡salá! Chin, chin, volá en Francia, palacios marcellesa, y la gente francesa, a mí quiere brindar, ¡salde! La, 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 la... Bellos cantantes, bellos cantantes, bellos cantantes, ¡Francia! Chin, chin en todo el mundo, brindemos con esmero, Chicos, la condena, toda la humanidad ¡Salute! Nosotros que cantamos la culpa levantamos Un regreso tomamos para poder brindar ¡Chun, chun, 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 chun! ¡Sirva! ¡Cante! ¡Chacharón, pie! ¡Salud! ¡Rosy! ¡Papé! ¡Santé! ¡Salute! ¡Suscríbete!